Es que me gusta todo Esta avenida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a que no a un cole La rap me gusta por Nelen Ford Es yoga large la camisa small Como la dieta teto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Negro, dosis, rola, archi Besando soleviocrossi Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Ya me sujale Me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Y no quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el maestro Bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte De cuál he sido Es que me gusta todo de ti Por ti Por ti Es que me gusta todo de ti Por ti Por ti Es que me gusta todo de ti No hay gravedad que me gusta todo de ti No hay gravedad que me gusta todo de ti No hay gravedad que me gusta todo de ti No hay gravedad que me gusta todo de ti